Hola, mi nombre es Perla y tú te llamas... ¿Cómo te llamas, hijo? Perla. Luciano. Vamos a leer, o bueno, el libro que les vamos a presentar se llama Yipo y es del autor Juan Genoble. Bueno, el libro es un libro que trata, no tiene letras, no tiene letras en el cuento, son solo imágenes y pues uno echa a volar su imaginación. Bueno, lo que tiene en común es un cordón azul, es un estambre de color azul en donde hay varios monstruos con los que juegan con este cordón. Entonces ya uno va haciendo una historia, ¿no? O cantando o lo que tu imaginación echa a volar y ya pues... ¿Es bueno para los niños chiquitos? No. No, porque así se entretienen un poco más, bueno, ya se habrán dado cuenta. Entonces no se cansan en la lectura y ya este, pues poco a poco la dinámica va cambiando según el humor en el que estés. Mira, ¿y a quién es? ¿Cómo le hace? ¿Es bien pin? ¿Cómo le hace con la boca? ¡Guau! Bueno, yo creo que sí es muy importante empezar a introducir a los niños desde chiquitos, desde bebés a la lectura. Este, con este cuento llevamos como un año más o menos, entonces le gusta ver mucho las imágenes. Como no es un libro grande, pues se entretiene el tiempo perfecto para entretenerse con un cuento, con una historia. Mi nombre es Perla, ¿y tú cómo te llamas? Perla. Luciano. Bueno, les recomendamos mucho el libro Jipo y muchas gracias a Letras Chiquitas por hacernos esta invitación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!